En este 2017, los ganaderos tendrán sus animales en un espacio que reúne las mejores condiciones. La Asociación de Caballistas del Sur, que tiene a cargo la realización de la actividad de este 2017, trabaja para que el área para el ganado esté en óptimas condiciones. La inversión es de 35 millones de colones. En esta área se tiene una capacidad para unos 228 animales. Y es que uno de los objetivos de la Expo Pérez Celedón es convertirse en una vitrina para que los ganaderos de la zona vendan su ato. Tanto así que la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur brinda su apoyo y coordinación para que sea exitosa. Conozco este campo desde 1970, que ya era un niño de 10 años, y veo una mejora enorme, me parece principalmente porque comenzamos por la parte de los estandes de la ganadería. Está muy motivado el creador de ganado de registro, que es el que viene a exponer el ganado. Bueno, sabemos que sin ganado no hay feria, porque es la ilusión de las familias venir a ver el ganado. Y la importancia de esa genética buena que se viene a transmitir aquí. Hay años que se venden 40, 50 toros, donde la Cámara participa con un subsidio para sus asociados. Y aquí es la importancia de esa genética que se viene a exhibir, se pase al creador de ganado comercial, que al fin y al cabo es el ganadero pequeño que vive de esa actividad. Miguel Mena, integrante de la Cámara, dijo que ya era hora de que se hiciera el proyecto, pues las anteriores instalaciones estaban en pésimo estado. Que yo no sé cómo, no se habían caído prácticamente, porque estaban falseadas las que estaban. Después, es una cuestión de imagen del cantón, es una cuestión de imagen del cantón y de la región. Lo que teníamos era hecho por ahí del año 72, 73, por nuestros padres de unos y abuelos de otros, y hechas a su época, y merecíamos ir readecuando este campo de una forma a la época. Mena indicó que están haciendo constantes mejoras en el lugar, y eso afirma que es muy positivo. Parece que esto va a generar esta actividad de motos y este cambio de los stands. Algo que se había hecho ya en las calles afaltadas, y si aquí seguimos invirtiendo, como lo dije hace un rato, cuatro o cinco ferias más en el campo ferial, esto le vamos a dar vuelta. Ahora espera que cuando se realice la Expo Pérez Celedón en marzo, los ganaderos tengan mejores condiciones para sus animales.